Mi mayor preocupación es que la candidatura a la gobernación se volvió un festival de insultos y de agravios. Yo la verdad es que tengo una tranquilidad espiritual tan grande que no tengo conflictos con nadie. Y eso es lo que pido, que nos concentremos en discutir los problemas importantes de Antioquia. Y el primer problema que estoy poniendo sobre la mesa es cómo vamos a enfrentar al gobierno del presidente Petro, que ya tenemos cuatro afrentas contra Antioquia. Una es que no quieren dar el dinero para hacer la doble calzada al suroeste. La segunda es la intervención de Xavia Salud, que es una empresa de los antioqueños, que fue intervenida por el gobierno nacional y que estamos en peligro que nos la liquiden. Eso sería un acto fatal para Antioquia. Tercero es el tema de la minería. Nos están quitando la descentralización minera, que es necesario para apoyar a los mineros tradicionales y acabar una guerra silenciosa que el gobierno de Bogotá tiene con los mineros de Antioquia. Y la cuarta es la intervención de Confenalco. Confenalco es una empresa seria de los antioqueños y que se pudo haber llegado a un acuerdo previo con los empresarios y con el gobernador. Yo lo que estoy viendo ahí es que hay una hostilidad del gobierno de Petro contra Antioquia. Hay una especie de odio que tenemos que superar y esa yo creo que es una tarea que hay que empezar a partir del próximo lunes cuando ganemos la gobernación.